Miles de personas se han concentrado este domingo en la Plaza Consistorial de Pamplona, convocadas por Unión del Pueblo Navarro-UPN para expresar su rechazo a la moción de censura acordada entre Bildu y el Partido Socialista contra la alcaldesa de la capital navarra, Cristina Ibarrola. A la concentración han asistido, entre otros, el presidente de UPN, Javier Esparza, la alcaldesa, Cristina Ibarrola, el presidente del Partido Popular, Núñez Feijó, el presidente popular de Aragón o el vicepresidente de Castilla y León, Juan García Gallardo, de Vox. En la concentración, con el lema Pamplona no se vende, muchos de los asistentes han hondeando banderas de Navarra. También se han visto carteles con mensajes como Traición por sillón, Terroristas o Cerdán, cuentista, Bildu es terrorista. Además, han escuchado gritos de Ibarrola, No estás sola, Civite, traidora o Puigdemont a prisión. Sin duda, una muestra más de cómo el pueblo navarro muestra cariño a Pedro Sánchez, tal y como aseguraba en su libro. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para ayudar a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Pamplona no se vende, 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 Pamplona no se ¡Viva Rora! ¡No estás sola! ¡Viva Rora! No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.